La legislación actual lo que te dice es que controle la presencia de unos indicadores de contaminación, como puede ser E. coli, clostridios y algún patógeno, ¿no? Unos indicadores de patógenos. Entonces, nosotros estamos viendo solamente una parte del iceberg, ¿vale? Si vemos un iceberg completo, estamos viendo una parte del iceberg. Lo que nos está diciendo la legislación es que veamos si hay E. colis, veamos si hay Campylobacter, por ejemplo, o Pseudomonas, pero no estamos viendo si hay otros microorganismos que pueden ser patógenos y no los estamos detectando. Nos estamos dejando toda la parte del iceberg que está dentro del agua que no la estamos controlando. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer son herramientas que permitan identificar todo ese iceberg completo y ver todas esas bacterias, que aunque no sean los indicadores que nos dice la legislación, pero sí que puede haber en algún determinado momento una bacteria que nos vaya a causar un problema y no seamos capaces de identificarla con las técnicas rutinarias que hay de forma habitual.